bienvenido o bienvenida una vez más a otro vídeo desde el inicio de la pandemia del COVID-19 el coronavirus los ataques de ransomware se han incrementado exponencialmente por eso estoy incidiendo tanto con estos vídeos acotando su contenido correctamente para que estés preparado seas un usuario doméstico o un usuario de empresa y ya cuando viene acompañado de phishing todo esto peor aún que no sabes lo que es el phishing eso es porque no estás aún suscrito a mi canal los que están suscritos a mi canal el concepto de phishing y sus características y es algo que se lo saben de memoria suscríbete y mientras te voy dejando aquí el vídeo el vídeo de hoy es cortito para que lo veas rápidamente me hago eco de un artículo publicado por la universidad de investigación privada llamada smu southern methodics university en dalas eeuu el artículo que ha llamado mi atención y la de varios medios de comunicación indica que han desarrollado un software capaz de detectar cualquier ataque de ransomware y que por supuesto ya han patentado aquí arriba os dejo un par de vídeos que he hecho sobre el ransomware en un explico de manera muy sencilla que es y sus características y en el otro hablo de cómo protegerse y cómo actuar y eliminar el ransomware suscríbete para estar al tanto de nuevos conceptos explicados de manera sencilla sin complicaciones al grano publico noticias destacadas en el mundo tecnológico y de ciberseguridad recomendaciones reviews y unboxings que están por venir no te lo vas a querer perder acepta mi consejo y suscríbete mi nombre es alberto lópez y comenzamos bueno pues ingenieros del instituto para la ciberseguridad darwin dixon han desarrollado un software capaz de detectar ransomware antes de que pueda hacer daño irreparable al sistema el ransomware puede paralizar completamente la actividad de una empresa arruinarla cifrar y pedir un rescate a usuarios domésticos también no es ninguna tontería así que al grano este software a diferencia de los sistemas de detección de intrusos que conocemos como el anti malware o antivirus actuales que no siempre son capaces de detectar el ransomware y menos eliminarlo este que han desarrollado es capaz de detectar ransomware nuevo voy a matizar esto es decir ransomware que no ha sido utilizado ni detectado con anterioridad y por tanto que no ha sido previamente analizado ni diagnosticado por empresas de ciberseguridad y del que no se posee aún sus firmas ni su huella digital recordad el vídeo que hice sobre qué es el malware y qué son los virus informáticos así como la explicación de cómo funciona el anti malware y el antivirus si estáis interesados una explicación sencilla para todos los públicos aquí arriba os dejo el vídeo y suscríbete que no cuesta nada y a mí me ayuda a seguir haciendo vídeos y tú irás dominando la tecnología y la ciberseguridad o la seguridad en los sistemas de información soy algo pesado con ello pero realmente me lo vas a agradecer en el futuro lo verás bueno sigamos el método que emplea este software se basa en el uso de sensores para la detección de ransomware y por tanto y como ya he dicho antes no se basa en firmas se centra en la casuística más compleja y difícil de proteger que son los ransomware de día cero o como lo habréis leído muchísimas veces en inglés 0 de hecho tal y como menciona el director ejecutivo de este instituto este software está detectando ransomware de día cero más del 95 por ciento del tiempo que está en activo ahí es nada lo detecta y lo detiene en las primeras fases en las que el ransomware pretende bloquear o cifrar como aquí está el kit de la cuestión detectando la instancia que está llevando a cabo esta maldad mediante los sensores existentes en los sistemas ordenadores smartphones etcétera detecta procesos de cifrado no autorizados y los detiene para evitar el daño en el ordenador servidor smartphone etcétera cuáles son los sensores de los que se vale esta herramienta hablan de sensores de temperatura de consumo de energía de sensores para el nivel de tensión etcétera cuando los archivos son perturbados modificados alterados se producen alteraciones características singulares en estos sensores y es cuando este software obra su magia es decir avisa al sistema para que termine inmediatamente el proceso de encriptado que se está llevando a cabo también indican que este nuevo software puede escanear el ordenador o cualquier otro sistema en busca de ransomware más rápido que las herramientas actuales bueno a ver si caen mis manos y vemos si esto es verdad porque yo aún no lo he probado no lo he podido comprobar en definitiva y en palabras de ellos emplear los elementos dispositivos internos propios del ordenador para la detección de ransomware siendo completamente diferente a lo que se puede encontrar en el mercado a día de hoy y bueno esta era la noticia hasta aquí el vídeo de hoy donde como haré a menudo y dependiendo del tiempo que tenga para grabarlo traeré noticias destacadas y significativas en el ámbito de la tecnología y la ciberseguridad ante el tema de hoy cualquier comentario que tengáis no dudéis en escribirme aquí abajo y si no estás suscrito no dudes en hacerlo vídeos semanales yendo al grano para aprender a aprender y aprender de manera sencilla los que estéis suscritos a mi canal y veáis mis vídeos vais a coger una base de conocimiento muy buena ha sido un placer adiós